El título Caminandes aparece en el cielo con letras naranjas y se desvanece. Un guanaco pequeño se acerca al borde de la ruta para cruzar hacia el otro lado. Un auto cruza a toda velocidad, se asusta y vuelve a intentarlo. Cada vez que apoya su pata en la ruta pasan autos. Lo intenta de nuevo. Acerca su pata muy lentamente a la ruta. La retira por el ruido que escucha, pero el auto no pasa. Apoya su pata y pasan tres autos. Aparece un piche y cruza la ruta sin problemas. Sorprendido, él también lo intenta. Pasan autos y camiones y cae al piso. El último auto le arroja una caja de jugo por la cabeza. Está tirado patas para arriba. Aparece nuevamente el piche, que ha vuelto a cruzar la ruta sin ningún problema. Sonríe. Se le ocurre una idea. Aparece medio cuerpo del guanaco y de repente aparece el cuerpo entero subido arriba del piche, haciendo equilibrio y cruzando la ruta. Sin ningún problema, pueden pasar los dos para el otro lado. Títulos en pantalla. Vuelta a la escena de la ruta. El guanaco logra cruzar al otro lado. Mira para la ruta y pasa un auto. Fin. El título Caminandes aparece en el cielo con letras naranjas y se desvanece. Un guanaco pequeño camina por el campo en un día soleado. Encuentra un arbusto. Lo huele y se lo come. Observa que más adelante hay un arbusto más grande. Salta a un alambrado y llega hasta él. Se lo come. Mientras mastica su comida, observa una gran planta con frutas hermosas y se emociona. La planta está por detrás de un gran alambrado con cables y luces. Dando saltos, se acerca e intenta pasar por encima. Recibe una descarga eléctrica. Acerca su hocico a los cables. Recibe otra descarga y estornuda. Se aleja del alambrado ofendido. Vuelve corriendo para saltar. Los rayos de electricidad lo levantan y golpean contra el piso. Al mismo tiempo le pasa por al lado un piche caminando. Pasa por debajo del alambrado. El guanaco sonríe. Se le ocurre una idea. Se arrastra cuerpo a tierra por debajo del alambrado. Pero cuando casi pasa por completo, un pequeño pelo de su cola toca el cable. El guanaco pone una cara dolorosa. La imagen se va al espacio. Se apaga el fuego del sol. Queda todo oscuro. El guanaco queda electrocutado en el alambrado. Sale volando a toda velocidad para el cielo. Cae desde el cielo todo quemado y vuelve la luz en el planeta Tierra. Finalmente pudo pasar al otro lado. Se acerca la planta. De su hocico sale un rayo de electricidad y quema la planta por completo. Sentado y enojado en el piso, escupe el alambrado y produce un rayo. Fin. Títulos en pantalla. La imagen vuelve. El guanaco está quemado. Sigue sentado y triste en el piso. De repente aparece un sendero con cientos de plantas con frutas hermosas. Y de fondo, un gran arcoíris. El título Caminandes aparece en el cielo con letras naranjas y se desvanece. Un guanaco camina haciendo equilibrio sobre un piso congelado, hacia una planta. Aparece un pingüino deslizándose en el hielo. Se lleva una fruta. El guanaco se apura. Una horda de pingüinos pasa deslizándose. Se llevan las frutas. Aparece un pingüino chiquito. Arranca la última fruta y se la come. El guanaco lame los restos de jugo en el hielo. De repente el guanaco observa que el pingüino está agarrando una fruta sobre las vías del tren. El tren va a aplastarlo. El guanaco corre a toda velocidad. El guanaco rescata solamente la fruta. El pingüino hace un gesto de venganza. El pingüino le roba la fruta de la boca. Ambos caen en un pozo por debajo de las vías. Es una mina. Están dentro de un carro haciendo equilibrio. El pingüino intenta agarrar unas frutas. El guanaco intenta robárselas. Caen con el carro al vacío. Sobre una vía. Pelean por las frutas. El pingüino le tira jugo de la fruta al ojo. El guanaco se golpea la cabeza con maderas. Llegan al final de la vía y salen despedidos volando por el aire. El guanaco está por agarrar las frutas. Aparece el pingüino volando a su lado con una mirada triste. El guanaco amortigua la caída de ambos, salvando al pingüino en su pecho. Caen los dos rodando en la nieve. El pingüino se va deslizando por el hielo a buscar a su familia. Son una gran comunidad de pingüinos de Magallanes. El guanaco se queda solo y se pone triste. Se sienta en el borde de una montaña. Una fruta le pega en la cabeza. Cuando gira es el pingüino ofreciéndole una rama con muchas frutas. Detrás de él toda la comunidad de pingüinos, con cientos de frutas entre sus manos, invitándolo a comer. Se hace de noche. El guanaco está acostado en la nieve con el pingüino, comiendo y riendo junto a un gran faro que ilumina toda la montaña y la comunidad de pingüinos. Fin. La audiodescripción de Caminandes fue realizada gracias a su director, Pablo Vázquez, de manera conjunta entre Patagonia Eco Film Fest y el Festival Audiovisual de Bariloche, Con el apoyo de EY Argentina. Locución, Lula Grandón. Grabación y edición, Marcelo Damián Sosa. Guión audiodescriptivo, Martín Casal. Producción, Joel Hume. Caminandes, audiodescriptivo, glosario. Caminandes, abreviatura de camino, caminar y andes, la cadena montañosa continental más larga del mundo. Patagonia, región geográfica, histórica y cultural, ubicada en el extremo austral del cono sur de América, donde se encuentran geográficamente ubicados los personajes. Guanaco, lama guanicoe, es una especie de mamífero de la familia camelidae, propia de América del Sur. Animal salvaje, en oposición a la llama, que es doméstica, de huesos finos, con una altura aproximada de 1,60 m y cerca de 91 kg de peso. Pingüinos magallánicos, denominado también pingüino patagónico, es una especie de ave de la familia de los pingüinos, que nidifica en las Islas Malvinas y en las costas de la Patagonia. Faro, torre de señalización luminosa, situada en el litoral marítimo o tierra firme, como referencia y aviso costero o aéreo para navegantes. Hace referencia al faro Coig, en Puerto Coig. Tren, vehículo compuesto por una serie de vagones acoplados entre sí y remolcados por una locomotora, en este caso, la trochita. Piche, animal pequeño con caparazón castaño oscuro, la cola bastante larga, vientre y patas amarillentas. La cabeza está cubierta con placas similares a las del caparazón. Presenta hocico largo y ojos pequeños. Las patas están provistas de fuertes pezuñas. Mina, conjunto de labores o huecos necesarios para explotar minerales en un yacimiento. Arbusto, planta leñosa perenne, de cierto porte, que se ramifica desde la misma base.